¡Ale! La paz del Señor sea con qué. Querido amigo. ¿Cómo le va? Está viendo por el barrio, hombre, que es usted el empresario más simpático y más elegante del mundo. ¿Y Sole? ¿Cómo no ha venido? Eh... ¿Verdad? ¿Qué? ¡Anda, Manucia! ¿Eh? Anoche, anoche que se comió tres cocos. Y claro, yo no. A mí el coco me da miedo. Y la... Muchas gracias, amigo. La pobrecita mía, el mamadicio. Xanda, llégate tú a verle a ese señor y entrégale el contrato para que lo estudien. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos. Yo hago tú la primera. El contratante y la contratada se comprometen por un tiempo no menor de ochenta y cinco años a mantener este acuerdo. ¿Sí? Hay que asegurar, amigo. Así mismo, el contratante por el mismo tiempo se compromete a mantener a la contratada, a la madre de la contratada y al padrino de la contratada. No podrá mantenerlos de ningún modo con chirimoya. Cláusula treinta y cinco. El contratante depositará diariamente la recaudación total del día anterior en poder del padrino de la contratada, en cual, recíprocamente, se compromete a llevar todos los días al colegio a los niños del contratante. La cartera del contratante deberá ser examinada todas las noches por el padrino de la contratada. Bueno, yo me voy a dar una huertecita por ahí y dentro de unos días caeré a ver si ya lo ha estudiado. Cláusula treinta y seis. El contratante irá cada quince días a recoger setas junto a las pirámides de Marengo para aclarar la voz de la contratada. Y si en vez de setas encuentra hongos, procurará que sean del número cincuenta y siete, que es la medida de la cabeza del padrino de la contratada.